Hola, yo soy Rigo323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, el de hoy les quiero compartir algunos ataques que hice tremendas locuras hace unos días en Liga de Clanes Y pues nada, disfruten del video, ataques bastante bien elaborados, bastante bonitos y pues, a ver que pasa Estamos a punto de hacer una locura enorme, 3 golems, 7 magos, 62 bárbaros, 64, es más, vamos a emparejar esto, 63 y 63 El 63 es el número de la suerte, tenemos que hacer pleno con bárbaros y arqueras Los rompemuros normales son simplemente para testear algo, ya les iré explicando que es lo que haré Llevo 2 rabias, llevo 3 invisibilidades, dirigible con super magos, no puede faltar Y las 3 congelaciones, pues, para ver como le hacemos para improvisar Se viene Govarsh, tengo mis dudas si va a salir el pleno o no, eh, tengo mis dudas Vamos a atacar a la aldea número 2 en Liga ¿Y cuál va a ser la estrategia? Dirán ustedes, pues, la estrategia es la siguiente Llevo un dirigible, la clave yo creo que de todo es el dirigible, que salga bien este dirigible Mi idea es testear aquí este, pues, este sentinela, testear este mortero con 3 globitos Llevo de hecho los 3 globitos solo para eso Probablemente tire 2, probablemente tire solo 2 globitos para ese mortero Voy a meter un dirigible aquí en este almacén aproximadamente, si más o menos entre estos dos edificios La idea es que el dirigible se abra por aquí De hecho iba a llevar este ataque con solo 2 invisibilidades Pero agregué una tercera por si algo Quiero tirar una rabia y solo 2 invisibilidades para quitarme el águila artillería La torre infernal y, pues, estas 3 defensas Eso es lo que pienso hacer con mi dirigible Probablemente me mate algo de castillo, probablemente no Y después de eso, pues, bueno, quiero hacer una incursión de golems Llevo 3 golems para entrar hacia la reina Voy a entrar aquí con un golem por aquí Probablemente me venga el castillo Así que por aquí me mato el castillo con mi rey, mi reina, mi sentinela Voy a tirar el sentinela terrestre Sentinela terrestre con mi incursión Voy a meter un golem por aquí, otro por acá Y con 2 super rompemuros Mi intención es romper esta chosa y este altar Mi intención es que mis reyes entren hacia este ayuntamiento Con un salto conectarlo hacia las 2 catapultas Y, pues, para eso ocupo limpiar por esta zona Así que para eso es el tercer golem Los magos, los magos tiraré, pues, entre acá las 6 y las 7 Los magos son para esa zona Y, pues, poca cosa más, ¿no? Poca cosa más Los reyes con los golems entrando por acá abajo Hacia las 2 catapultas, hacia el TH Llevo una rabia para esa incursión Que la tiraré por esta zona Y yo creo que la clave La clave es hacer bien el funnel por aquí Y que me abran esos 2 rompemuros Si me abran esos 2 rompemuros Si me entra la reina, sobre todo Hacia esta zona Yo creo que ya estoy espleno Con el salto, la rabia del sentinela Me elimino esta zona Y, pues, los bárbaros y arqueras Son para cerrar todo este lateral Todo este lateral para cerrar Llevo un golem de hielo Que, pues, el golem de hielo Lo tiraré en esta torre de mago Lo más probable Y los 3 rompemuros normales que llevo Son para esta zona Probablemente haya una bombita Un tornado Algo por aquí Así que, pues, cuando vayan avanzando Los bárbaros y las arqueras Tiraré los 3 rompemuros Para que traten de eliminar una bombita Por esta zona Yo lo veo muy claro Yo creo que esto va a ser pleno Pero sigue siendo una locura No sé qué es lo que va a pasar Y, pues, también tengo la luchadora Tengo la luchadora Tengo 3 congelaciones Para ir improvisando La luchadora igual Le apoyo por aquí Igual apoyo en la torre de mago Las bombarderas Ya iré a ver Ya veré qué hago con la luchadora Pero la clave, yo creo que De todo el ataque Es eliminarme el águila artillería Me tengo que eliminar Ese águila artillería Con el dirigible Y la torre infernal Y lo demás, pues Ya está hecho Yo ya estoy listo Y creo que ya le voy a dar A atacar Estoy nervioso, eh Estoy nervioso Y de hecho Voy a potenciar Voy a potenciar Esa invisibilidad Que yo creo que Esto va a ser muy clave Sentinel en tierra Ponemos el sentinel en tierra Si Todo sale bien Estaremos haciendo un pleno Muy épico Vamos al ataque Y Le damos Si o no A ver Exploremos aldea Se viene Se viene Se viene Se viene Ya está Le he dado a atacar No hay marcha atrás Ay, ay, ay Vamos a ver qué pasa, eh En mi mente Todo esto Salía muy bien Pero claro Luego hay que hacerlo, ¿no? A ver El dirigible Ok Un, dos Sale esto Con que no salga tornado Yo contento, eh Con que no salga tornado Yo contento Viene el dirigible bien Bien, 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 bien Parece bien, eh Parece bien Parece bueno A ver Creo que voy a ocupar Al tercera invisibilidad Sí, 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 sí Tercera invisibilidad Que me mate el águila Mate el águila Mate el águila Mate el águila Ojo, hay un mago por ahí Ah, sí, 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 sí El águila ha caído Repito El águila ha caído Esa águila Uy, 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 uy ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? Lo veo muy bien, eh Veo esto Muy, muy bien Apoyo aquí con el sentinela Tiro esto por aquí Un, dos maguitos Esto va bien, eh Esto va muy, muy bien Tiro esto por aquí A ver Meto el rey Lo veo bien, eh Este tesla me puede fastidiar Este tesla me puede fastidiar Pero no, no, no Venga, Rigo Venga Que cae el cañón Cae el cañón Cae el cañón Uy, el rey se sale El rey se sale Que entra el rey No va a entrar el rey No va a entrar el rey Esto está peligroso, eh Me preocupa ese rey Necesito que me tanquee Necesito que esos goles Me tanqueen a la reina, eh Voy a congelar aquí Congelamos Congelamos, congelamos Metemos este salto Venga, 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 venga Metemos aquí la rabia, eh El problema, el problema grande Es ese Es ese sentinela Se me ha ido el sentinela por fuera Uy, uy, uy Lo veo muy complicado, eh No, a ver, a ver, a ver Voy a tirar esto por aquí Tengo que gastar congelación aquí Yo creo Y vamos a ir tirando lo demás A ver, reina Reina mata catapulta Si reina mata catapulta Esto es pleno, eh Si reina mata catapulta Esto es pleno No va a matar la catapulta No va a matar la catapulta Eh, ojo, eh Esto se complica Tenemos que ir tirando esto Al final el plan se ha frustrado bastante, eh El plan se frustra bastante Confiemos en la luchadora Tenemos que confiar en esa luchadora Eh, a ver Tiro esto por aquí Que el mortero fastidia bastante, ¿no? En teoría ¿Será que cae? ¿Será que no cae? Venga, venga, venga Tiro ya todo, eh Tiro ya todo por ahí Luchadora va a la catapulta Ojo Luchadora va a la catapulta Luchadora va a la catapulta Y yo creo que esto es pleno, eh Yo creo que esto es pleno Yo creo que esto es pleno Sí, 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 sí Uy, esa doble bomba No, esa doble bomba Esa doble bomba Venga, venga, venga El La doble bomba me ha fastidiado todo Viene el rey, eh Viene el rey, viene el rey ¿Será que da? ¿Será que no da? Esto está, esto está tenso Pero creo que es pleno, eh Creo que esto es pleno Vamos a ver 30 segundos Ese no va a ser 99 Me estoy oliendo un 99% Se viene 99, eh Se viene 99 No, 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 no Va a ser 99 No Esos tres rompemuros Me los guardo un segundo más Me los guardo esos tres rompemuros Para acá y esto era pleno, eh No va A ver, a ver, a ver Esperemos, esperemos 10 segundos Tienen que romper rápido 8, 7, 6 ¿Será que da? ¿Será que no da? Sí, 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 sí 2, 1 No 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 99% Que acabamos de hacer Esa doble bomba Nos ha reventado Esos tres rompemuros Que tenían para el final Y esto era pleno No No me lo creo Esto era pleno, eh Esto era pleno ¿Qué le vamos a hacer? Juego El juego está roto, eh El juego está roto Confirmamos Con todo y que se me salió el rey Con todo y que me salió todo mal Ay, ay, ay A ver Primera locura Casi nos sale Casi nos sale Nos quedamos en un 99% Se viene el segundo intento En este caso Pues a ver Un ejército un poquito más potente Un poquito más fuerte El ataque anterior Pues a ver Si no fuera por esa doble bomba Estaremos hablando de que era pleno Pero este ataque Este ataque tengo mis dudas No sé qué tal saldrá Primera vez que uso este ejército La verdad en guerra Y pues esta es la aldea Es una aldea muy típica de leyendas Es una aldea muy conocida Una aldea muy dura Muy compacta En este caso Pues bueno Llevo cuatro terremotos ¿Por qué? Porque quiero abrir Toda esta zona del centro Quiero abrir desde las bombarderas Y el antiguario Hasta el águila artillería Y darle acceso a todas las defensas De la aldea ¿Cuál es la intención del ataque? ¿Cuál es la intención? Pues Si me preguntan No tengo idea Iré esparciendo los golems A ver Este ataque sí lo tiraré mucho A ver Qué tal va pasando las cosas Tiraré las tropas en plan Un golem por acá arriba Y otros dos Tres golems Por esta zona Por este cuadrante Llevo Pues dos super rompemuros Uno para abrir en esta zona Otro para abrir en este Compartimento Y la intención es Meter el cuartel de ácido por acá Voy a meter el cuartel O convendrá por el otro lado No sé Voy a tirar el cuartel Por esta zona Voy a quitarme Voy a tirar una arquerita En este recolector Voy limpiando Tiro un golem por acá arriba Voy limpiando Tiro los terremotos Y todo Todo es una fiesta Todos vamos limpiando Y pues las dos congelaciones Son para el ayuntamiento Yo creo Si veo que me está haciendo Mucho daño el ayuntamiento Pues lo termino congelando Primer rabia que tiraré Va a ser por esta zona Para matar rápido Ese castillo Para matar al ayuntamiento Y pues la segunda rabia Yo creo Para este centro Llevo una curación Que yo creo Que me va a servir muchísimo Congelar Y curar aquí Por esta zona del centro Y pues el cuartel de ácido Llevo montapuercos La idea de abrir por esta zona Es que pues se mete el P.E.K.K.A. Se metan algunas tropas Llevo también un golem de hielo Que la idea es también meterlo por aquí Para que tanque un poco ese inferno Y a ver Tengo mis dudas Si meter el cuartel Así este compartimento O dejar que se limpie Para acá afuera Pero Igual vamos viendo Cómo va el ejército Cómo va el ataque ¿Saben qué? Cambio de plan Tirar el cuartel aquí Por la esquina Y que vaya limpiando por fuera Lo que tenga que limpiar Y abro solo estos dos compartimentos Lo que sí es que Hay que apurar ese golem de hielo El primero Para que limpie Para que tanque un poco ese inferno Y pues la luchadora es el comodín La luchadora la dejamos para el final A ver qué pasa Hay que guardarnos Sí o sí Una congelación para esa luchadora Ya sea para este inferno Para acá O incluso para ir apoyando Por aquí por esta zona Ya iremos viendo Pues cómo va el ataque 14 magos son bastantes No sé qué tal vaya a salir Pero bueno Confiemos Confiemos en el dios de los plenos Y vamos a ver qué pasa Le damos a atacar Y a ver, a ver, a ver Todo está en orden Todo correcto Tropas potenciadas Que tengo golem nivel 4 En esta cuenta Pero bueno Atacamos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Lo primero como dije Los terremotos Y a ver, a ver, a ver 1, 2, 3, 4 Uy, casi no abro Sí, sí, sí Sí abrí Cuartel por aquí De hecho voy a No, no, no No sé ni cómo empezar No sé ni cómo empezar Voy a tirar un golem Que se vaya por acá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí El cuartel por acá Rey y reina Los demás magos por aquí Ahí más o menos Los vamos tirando Hay que rabiar Hay que congelar Me estoy demorando mucho Con las cosas Me estoy demorando bastante Pero a ver A ver, a ver, a ver Entonces ahí la habilidad Confiemos, eh Confiemos, confiemos Confiemos en que esto es pleno Hay que confiar, eh Tenemos que confiar La curación A ver Vamos a curar por aquí Y a ver Cómo va esa Esas tropas Uff Me preocupa mucho La ballesta allá arriba, eh La ballesta allá arriba Me preocupa bastante Esta ballesta de por allá Vamos a ver si Pues Cómo va esto Yo creo que va muy bien, eh Yo creo que esto va muy bien Vamos a tanquear un poquito aquí Los montapuercos tanqueándonos A nuestra luchadora Y a ver Yo diría que esto es pleno, eh Nos queda una congelación Esto Debería de ser pleno Eh Yo creo que sí A ver, experimento Experimento bien Experimento mal Luchadora Todo depende de la luchadora La reina Pues sigue apoyando por ahí La ballesta allá arriba Pues parece que Parece que se queda con vida Y dónde congelo, eh Pregunta seria ¿Dónde congelo? Yo creo que meto la habilidad Aquí Y congelo Congelo la ballesta Bueno, bueno ¿Cuál ballesta? ¿Cuál ballesta? No hay ballesta Esto va a ser pleno Y como diría un Gran caster Y amigo mío Esto no es una Esto no es dos Esto es tres 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 estrellas Congelamos Esos esqueletos Venga Congelamos esqueletos Y al final La luchadora Me dio el pleno, eh Aplauso para Rigo Que ese mago Oye, ese mago ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ese mago? Pues Pues bueno Pleno ¿Qué nos hacemos? Un 99% Un pleno Locuras de Rigo Y estos son los resultados Eh Ya está Tres estrellitas 100% Bueno, espero les hayan gustado Estas locuras de ataques Un 99% Un pleno Pues Qué mejores resultados, ¿no? Igual el S99 Que nos quedamos con esa doble bomba Que nos reventó el ataque Improvisamos bastante Nos salieron malas cosas Pero bueno Ahí estuvimos, ¿no? Un pleno por lo menos Hicimos en este video Y les recuerdo yo Usar el código Rigo Con el nuevo pase de oro Cualquier compra de ofertas Gemas Se los agradezco mucho Es un apoyo que le pueden hacer Pequeñito al canal Que pues siempre viene bien Y pues nada Suscribirse al canal Si están suscritos Seguirme en Twitter En Instagram Unirse al canal de Discord Y hacer todo lo que tengan que hacer Para que yo esté contento Y estos cachetes estén felices Así que pues nada Espero les haya gustado este video Yo me despido Nos vemos